Buenos días, soy Enrique Zavala, te invito a ver mi próxima colaboración en la revista Correo, donde hablaré sobre el cambio en México. México ya cambió vía la jurisprudencia y contradicción de tesis 293 del 2011, donde hace obligatorias y vinculantes todas las jurisprudencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, es decir, las hace obligatorias para que los jueces mexicanos la hagan uso al impartir justicia, para defender nuestros derechos humanos y en especial los actos de corrupción. Por ello, estimado lector, hay que entrar en la cultura de la denuncia, en esa cultura que tanto se nos dificulta, para poder hacer responsables a los servidores públicos hasta del punto de vista penal. Por eso, debemos reconocer que México ya cambió, que los mexicanos deberemos de cambiar para poder transformar a este país. Muchas gracias.